hola un saludo desde android pc punto es hoy estamos un unboxing y posterior review que podéis leer en los enlaces de la descripción de este vídeo de un nuevo tv box en este caso se trata del belling gt mini 2 un modelo que estrena el shock amlogic s905 x 3 un producto idéntico idéntico al gt mini que salió primero con el shock s905 x 2 que ya representa una mejora bastante interesante y que en este caso cuenta con exactamente las mismas especificaciones pero con un nuevo con este nuevo shock de amlogic como visto que se diferencia básicamente en que cuenta con con núcleos cortex a 55 en vez de los a 53 que tiene un incremento de rendimiento bastante notable y además se integra una npu de cálculo de inteligencia artificial para mejoras con el asistente y demás funciones de ese tipo de servicios por lo demás exactamente igual como decimos cuenta con varias versiones con 24 gb de ram y 32 o 64 gb de almacenamiento interno wifi hace doble banda ethernet gigabit usb 3.0 usb 2.0 hdmi 4k hasta 60 francs por segundo en salida de vídeo a v también lector de tarjetas micro sd y conector de energía que ahora vamos a ver y además un mando flymos con funciones de voz el sistema en este caso es android 9 clásico no es android tv aunque seguramente salen fireworks sin duda en un futuro vamos a ver un poco como es el box tenemos básicamente como he dicho es el mismo diseño del anterior vamos a probar la versión de 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento y aquí tenemos el box vamos a verlo un poco más en detalle primero vamos a ver en la caja adaptador de corriente 5 voltios 2 amperios clásico clavija de unos 3 milímetros cable hdmi 2.0 una tarjeta del link y mando a distancia que tenemos que tiene con un adaptador usb que tenemos que conectar a un puerto y que nos ofrece función de micrófono y puntero flymos para poder mover el puntero con el mando va bien para aplicaciones que necesitamos hacer clic en pantalla con esta función no tenemos ningún problema android por ejemplo amazon prime video hbo con este sistema no habrá problemas y bueno hemos visto el cableado lo que viene y aquí el tibox como vemos si es el mismo exactamente el mismo debe ser muy reducida muy compacto el botón reset las patitas y el de un led de estado y por aquí tenemos el lector micro sd usb 3.0 usb 2.0 el jack av internet gigabit hay muchos box que sólo llevan 10 100 este siempre belling intenta poner siempre gigabit algo que se agradece hdmi 2.0 y el conector de energía bueno ya has visto un tibox muy continuista pero que incluye el nuevo shock s905 x 3 que vamos a probar y analizar en detalle así que nos vemos en andre pc punto es un saludo